¡Basta! 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 Una por vez, porque si no, no le compro nada a nadie. Bueno. Ahora vamos a jugar. Los reales deberían ser una sorpresa. A mí no me anotes, ¿eh? No. No. Yo voy a hacer las compras por mi cuenta. No, no. Ni gracias. A mí me gustaría que pasáramos la noche buena en casa, no en la comisaría. ¡Ay! ¡Vos también me llamás ladrona! No. No, pero en una de ellas en la tienda te distraes demasiado y te traes hasta Papá Noé. Déjame. Prefiero yo, ¿eh? Prefiero yo. Mirá, a mí anotame un frasco de perfume. ¿Frasco de perfume? Sí, del caro, Gami, del caro. Sí, sí. Hacéle caso a ella porque después la que los usas es ella, ¿eh? ¿Te perfumes? No, yo no uso nada, nena, ¿eh? ¡Ah, no! ¿Querés que te huela? No, pero es que... ¡A ver, Lili! ¡Lili! 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 ¡Ginette! ¡Pero qué barbaridad! ¡Termínenla! Bueno, ¿vos qué querés, Lili? A ver, ¿qué querés? Una computadora. Eso es muy caro. Pero la computadora es para Noni y para mí. Ella me dijo que te la pidiera. ¿Ah, sí? Ya, tenés. No, no. ¿Por qué se va a callar? A ver, ¿para qué quiere Noni una computadora? Noni le dijo que con una computadora se pueden robar los bancos desde casa. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Sí! Es verdad. Pero que sea grande, ¿eh? Claro, claro. Que entre muchas cosas. No. Mejor no. Mejor un monederito. Un monedito, ¿eh? Un monedito. Un monedito. Sí, un monedito. Usted calle, se opina todo. Bueno, ¿y vos qué querés, Lili? A ver. Yo... A ver qué regalo querés. ¿Qué querés tomar? A ver. ¿Hay tanto tarde eso? Por eso me peleaba. Yo quiero un perro. Un perro que haga pis. ¿Y para qué querés que el perro haga pis? Para torturarme, señora. Alfredo miente, mami. ¿Quién miente? ¡Alfredo! No ve que me tortura. Me llama Alfredo. No, vení, vení para acá. No se llama Alfredo. Se llama Alfreda. Y vos lo sabés muy bien. No pongas cara de inocente que sabés muy bien que se llama Alfreda. Está bien. La voy a llamar Alfreda, pero si vos me compras un perro, ¿eh? Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. Depende de los besos que me des de aquí a Navidad. Bueno, bueno, bueno. Alfreda, ¿qué querés vos? Yo. ¿Qué se te ocurre? A ver. Un par de patines. ¡Patines! 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 ¿Pero qué vas a hacer con un par de patines, Alfredo? Porque, señora, lo que hace todo el mundo. ¿Sí? ¡Patinar! ¿De verdad que? ¿O acaso las mucamas no podemos patinar? ¡Ay! Soy el último. ¡No! ¡Me pregunto! ¡Me pregunto! ¡Me pregunto ahora! ¡Ven a acá! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. No le van a entrar. ¿O patines para Navidad? O me voy a otra casa. Está bien, está bien. Patines, patines. ¿No preferís un traje de baño? ¿No tenés traje de baño? No, pero tampoco tengo patines. ¿Pero qué? Tienes la idea fija. Me gustan los patines, señora. ¿Pero vas a patinar después? Están ya... Voy a tratar. Si no patinas, ¿qué hacemos? Voy a patinar, señora. Yo soy muy voluntariosa. Voy a abrir la puerta. Es lo que tenés que hacer. ¡Quiero patines! ¡Claro! ¡Vamos a ver cómo vas a abrir la puerta después con los patines! ¡Ya lo quiero ver! ¡Mami! ¡Qué mi amor!